Hola, Vivi, buen día. Estoy escuchando la radio, tomando mate. Qué bueno que volviste, te extrañaba. Te mando un beso gigante, quita de Benavides. Vamos, Vivi, querida. Siempre te sigo. Muy bueno que estés en el ruedo, porque siempre has dicho la verdad. Rosita de Mendoza. Hola, Vivi, qué tal, buen día. Te hablé, Isabel, de Parque Chacabuco. Qué triste escuchar todas las verdades que estás diciendo. Yo ya estoy más que de vuelta, como para decir, agarro la valija y me cruzo, aunque sea el charco, para vivir mejor. Pero me apena mucho por mi hija, mi nieto. ¿Qué país les va a quedar? ¿Dónde van a vivir? Te mando un beso grande y que siga el éxito. Buenos días, Vivi, equipo. Qué lindo volver a escucharte, Vivi. Te amo. Gracias por volver. Daniel, de Ciudad Evita. Hermosos mensajes de todo el país. Muchísimas gracias por las palabras tan cariñosas. Los adoro. Amo. Hoy les digo, chicos, me hizo bien dormir anoche. Estoy hecho una luz. Estoy tremenda. Vamos con los mensajes. Después quiero los títulos de Javi García, de Dragán y ya estamos enseguida conversando con Hugo Alconadamón. Los teléfonos, por favor, Fran. Sí, Vivi, nuestro WhatsApp. 11 50 26 86 30. Recordamos, las redes oficiales de la radio. Instagram y Twitter, arroba Rivadavia 630. En YouTube nos mirás y nos escuchás. Radio Rivadavia AM 630. Vamos a conversar con el gran Hugo Alconadamón, pero antes poneme, por favor, ese audio que te marqué, Andrés, así conversamos enseguida con él, por favor. Perdón por la expresión, pero Javier Milén me trató de sorete ensobrado y me bloqueó un Twitter, con lo cual yo no lo puedo ver. Perdón, ¿qué me decís, Francisco? No, ok, listo, no está. No, cierren las puertas, chicos, están todas las puertas abiertas acá. ¿Qué creen que esto es joda? Hugo Alconada, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte. Un placer. Escuchábamos recién ese mensaje, vamos a hablar de muchas cosas, pero yo no sabía eso, me enteré el otro día en una entrevista de televisión que diste, que estás bloqueado por el presidente de los argentinos, Hugo. Sí, la verdad que no sé hace cuánto, porque me enteré hace poco cuando me comentaron que había un tuit de él que podía llegar a interesarme para un tema que yo estaba investigando. Cuando fui a abrir la cuenta del presidente no pude leerlo, así que ahí es como me enteré. ¿Y cómo es que el presidente te diga sobre el T.U.O.? Disculpame, ¿no? A ver, yo vengo investigando a distintos candidatos a la presidencia desde febrero de 2023, desde Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y, por supuesto, Axel Kicillof, cuando todavía estaba sonando para candidato, Javier Milei y tantos otros más, y durante ese recorrido de cómo, por ejemplo, cada candidato financiaba su campaña, empecé a reconstruir datos sobre la campaña de Javier Milei. En algún momento, me imagino, tiene que haberme bloqueado, disgustado con alguna de mis investigaciones. Ahora, pero vos fuiste crítico, lo decía yo al comienzo, cuando te presentaba en el arranque del programa a las 8 de la mañana, que fuiste crítico de todos los gobiernos, de todos, de todos, investigaste a todos los gobiernos. ¿Es la primera vez que te pasa que, como en este caso, un libertario que dice viva la libertad, carajo, te bloquea? ¿Te ha pasado con Cristina, con Mauricio Macri? ¿Hablabas de Kicillof, de Massa? ¿O es la primera vez que te pasa, Hugo, más allá de que te habrán puteado todos porque no les ha gustado lo que les investigaste? A ver, como bloqueo en Twitter, creo que es el primero que yo recuerde. Claro, después hay que ponerlo en el contexto, como vos bien decís, desde Carlos Menem en adelante, todos han pedido mi cabeza al diario o han hecho algún reclamo, Kenchi, al diario, además de que o me han amenazado o me han espiado. Pero el caso bloqueo en Twitter es el primero, creo. ¿Cómo es que te espíen? Son parte de las historias que vivimos en este oficio. No lo quiero dramatizar ni banalizar, ninguna de las dos variantes, pero nosotros tenemos colegas, y ahora hablo como parte de la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Nosotros tenemos colegas que la están pasando muy mal en distintos puntos del país, por amenazas, por aprietes, por censura, por de todo. O sea, déjame recordar un solo ejemplo. Germán de los Santos es un ejemplo de cómo hacer periodismo en una zona caliente como es Rosario. Lo que hace Germán allí es extraordinario. En mi caso, bueno, sí, me ha tocado sufrir percances de todo tipo, pero al mismo tiempo, Viviana, si yo hago lo que hago, no puedo esperar del otro lado un beso, un abrazo y una flor. Bueno, tal vez no un beso, un abrazo y una flor, pero tampoco ni la censura, ni la persecución, ¿no? Sí, por supuesto, y eso es cuando estamos investigando temas complejos que pueden abarcar grandes empresarios, grandes banqueros o altos funcionarios, pero también a veces te pasa con temas de narcos y policía corrupta. Es decir, es parte o el lado B de nuestro oficio sobre el cual a veces se prefiere o no queremos hablar tanto. ¿Cómo está la política hoy en la Argentina? Estamos conversando con Hugo Alconadamón. Te diría que en un momento incierto. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de replanteo de los distintos espacios políticos. Por ejemplo, lo que era el kirchnerismo, ¿es hoy el kirchnerismo lo que era? No, ni siquiera tenés claro si la cámpora va a jugar o no con Axel Kicillof, por ejemplo. O junto por el cambio, existe junto por el cambio, o ya murió. Y si murió, ¿cómo va a jugar el pro? Y a su vez, dentro de la libertad avanza, ¿dónde estamos parados? Si cada semana hay una renuncia de algún alto funcionario. Con lo cual es uno de esos momentos que vos y yo ya tenemos cierto recorrido, Viviana. Hemos visto en el pasado de reconfiguración donde vos decís, pero este no era enemigo de este, o este no estaba peleando a muerte con este. Y entonces vos veías, Camilo, Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Se llevaban horrible y de repente estaban aliados. Pero ahí lo contaba, Hugo. Yo recuerdo cuando a veces me quieren poner un archivo pensando que me están perjudicando y me ponen una nota que le hago a Massa para TN y para Clarín.com en ese momento, en la época de las elecciones presidenciales. Pero bueno, yo estaba entrevistando un Massa que había ido en contra de la reelección de Cristina, que decía que quería terminar con los ñoquis de la cámpora y que Cristina era lo peor. Yo no tengo la culpa si el tipo a los tres años tranza con el enemigo, digamos. No es que el archivo no lo resistí yo, no lo resistió él, ¿no? Es como una locura. Tenés ese ejemplo, tenés el de Alberto Fernández que criticaba a Cristina para después ser el candidato de Cristina. O lo tenés a Patricia Bullrich que era la hijada de Mauricio Macri y ahora lo defenestra Mauricio Macri. Y vos decís, pará, pará. ¿Dónde estamos parados? Y ahí es donde se fue el propio presidente, vos tenías que habla o defenestraba la casta y termina después convocándolo desde a Daniel Scioli hasta a una larga lista de funcionarios como los Menem. Y entonces decís, pará. Bueno, o a la misma Patricia, ¿no? Que era una montonera tirabombas en Jardín de Infantes y a los dos segundos estaba en su gobierno. Es como muy raro la Argentina. Ahora, el otro día estaba leyendo, hace algunas horas, tus redes sociales y decías con la foto de Milley y Susana, la Casa Rosada podrá explicar que las inversiones en infraestructura llevan tiempo y que la herencia recibida es apabullante. Y es cierto, pero la sociedad comienza a exigirle soluciones a Javier Milley, no a los que se fueron hace ya casi 10 meses, ¿no? Digo, en el anuncio de la pobreza del 53% con un montón de indigencia, la mitad de la Argentina pobre, ese mismo día Milley se muestra con Susana Jiménez, esto no es en contra de Susana, pero quiero decir, la gente no come vidrio, a la gente le está costando llegar a fin de mes y te sumo una cosa más. Es cierto que el gobierno anterior fue un desastre y el anterior también y el otro también, pero ninguno de los que hicieron pelota el plan Platita están declarando nada ahora, ¿no? Es mucho bla, bla y poco a los papeles, ¿no? A ver, eso está basado en una columna que publicé para el diario El País de España. De España. Y si querés también me apoyo en esto, Viviana, en mis propias experiencias de vida cuando yo fui corresponsal ante la Casa Blanca. Y me tocó, por ejemplo, vivir el último recorrido de George W. Bush como presidente y los primeros pasos de Barack Obama como presidente. Y lo que se observaba en Estados Unidos era que todo el tiempo Barack Obama, un gran presidente, pero que estaba diciendo, porque Bush me dejó desde la crisis de Wall Street hasta inflación o dos guerras en Irak y Afganistán. Y eso fue válido y el electorado norteamericano lo aceptó al principio. Pero hubo momentos en los cuales el electorado dijo, pará, pará. A ver, nosotros te nombramos para ser presidente. Opción uno, o te pones a solucionarlo o correte a un costado y convocamos a otra persona que se ponga a solucionar. ¿Seguir reclamando por una herencia recibida a los seis meses? No, ya está. Ponete a trabajar. Sí, porque además el ajuste a los jubilados es de él, la suba de ganancias es de él, el IVA de los alimentos es de él, las paritarias pisadas son de él, el tarifazo es de él, el impuestazo a la nafta es de él, los recortes de los remedios son de él. Digo, la verdad que sabemos que venimos del tren fantasma, pero muchachos, háganse cargo de algo también, ¿no? No, y además es cuando vos te convocás o te postulás como el solucionabombas, ponete a solucionar las bombas, no llore más por las bombas. Vos pediste ese trabajo, vos pediste ese empleo, ponete a trabajar. Si te contrato como electricista, para que me repares la electricidad en mi casa. Si te vas a poner a reclamar de lo mal hecho que estabas, no, no, eso ya lo sé. Ahora ponete a repararlo. Si no lo vas a reparar, correte. ¿Qué ves de parecido en el gobierno de Milley y el kirchnerismo? Hablo de si ves un relato único, porque como decíamos al comienzo, y lo venimos diciendo, la libertad de expresión es algo que le molesta muchísimo a este gobierno, y vos recién también lo recordabas. ¿Son parecidos en el relato? ¿En las formas? ¿En la violencia? Que se ejercen, por ejemplo, en las redes o contra ciertos periodistas. Digo, sos un tipo, sos huelco, nada mon, que el presidente te diga sorete es un montón. Digo, a vos no te debe perjudicar porque sos vos, pero a un pichi que empieza le dicen sorete o lo censuran y no es tan fácil. Ese es el punto. Claro. Ahí está el punto. La autocensura. Porque además, a ver, nosotros, Viviana, vos, yo, tenemos un cierto recorrido, ya tenemos un cierto bagaje, un cuero ya un poco más grueso, estamos en medios metropolitanos de alta figuración, y entonces nosotros si querés tenemos ciertos escudos o colchones protectores. Nuestros colegas de localidades más pequeñas o sitios apartados están más solos que Kung Fu. Y cuando vos tenés un presidente que a su vez debería ser un líder o un referente que baja línea para el resto, cuando vos tenés un presidente que te puede tratar, y insisto con esto porque él lo ha dicho y es algo dolorosísimo, cuando él trata a una persona demogólico, faltándole el respeto a infinidad de familias, a todo lo que implica un síndrome de Down y todos los demás, eso baja una línea al resto, y me dicen, no, pará, si el presidente puede decir eso, yo puedo decir todo esto otro. Y ese es uno de los problemas, que es el tema de la ejemplaridad. Parece una pavada, pero no lo ves. No, no lo ves de ninguna manera. Y al mismo tiempo, si yo veo o no algunos rasgos, por lo menos similares, sí. Hay una expresión inglesa que es too far on the west is the east. Demasiado al oeste es el este. Entonces vos ves algunas situaciones en las cuales el populismo a derecha y el populismo de izquierda, sí, son de derecha e izquierda, pero son populismos, que terminan repitiendo algunas de las prácticas. Por ejemplo, la adoración lineal y vertical al punto de ser verticalismo puro del líder. Lo que dice el líder siempre está bien. Aquel que está en contra el líder está en contra el país, confundiendo liderazgo o un presidente con un país. No es lo mismo un presidente que un gobierno, que un estado, que un país. Y hay que explicar esto, que es algo básico que nos deberían haber enseñado en educación física del último año del colegio secundario. Ahora, Hugo, es un gobierno que se jacta de la libertad. Sin embargo, pretenden limitar la información pública, el acceso a la información pública. ¿Eso no es contradictorio? Sí, y nosotros ya empezamos a observar eso en la práctica, traducido para los oyentes. Recuerden que en los últimos días, el presidente Javier Miley han firmado un decreto en el cual por el decreto se intenta restringir una ley, lo cual es inconstitucional al decir de múltiples constitucionalistas. Esto no es una expresión mía. Esto es algo que distintos constitucionalistas han dicho no. Hicieron igual. Y entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? Que ya tenés ahora, por ejemplo, colegas que han pedido datos que deberían ser públicos sobre la gestión de aerolíneas argentinas, la respuesta fue no te lo vamos a dar. Con lo cual, por lo menos, vamos a decirlo así, una luz amarilla en un tablero que no debería haberse encendido. Háblame del hijo. ¿Por qué el perfil del hijo? ¿Por qué si queremos terminar con la casta, se elige al hijo? Ese es un punto notable. Vale, y acá me voy a apoyar a su vez, Viviana, sobre datos oficiales desarrollados por el propio Consejo de la Magistratura cuando desarrolló una auditoría sobre los tribunales federales de Comodoro Pi. Es decir, sobre los jueces federales que, en teoría, están a cargo de investigar al poder, a la corrupción, la administración pública. Lo que arroja esa auditoría es que, de los 12 jueces federales de Comodoro Pi, el que muestra peores índices, tanto de eficacia como de velocidad, es el juez federal, Ariel Lijo. De velocidad, porque es el juez que más lento ha desarrollado sus investigaciones, con un promedio de entre 12 y 14 años por investigación. Es decir, que si a vos tuvieras hoy, a un ministro de mi ley que lo estuvieran denunciando, 2024, una solución o una definición llegaría recién en 2036 a 2038. Uno. Y dos, que además, que los índices de eficacia son bajísimos. ¿Qué quiere decir esto? Que de las personas denunciadas, las que terminan yendo a un juicio oral o incluso condenadas, son la nada misma, a veces son entre el 1 y el 2% de los casos. La última, Hugo. ¿El periodismo militante es periodismo? No. Pero viste que hay como... Claro, pero que... Sí, tal cual. Pero viste que tenés como los dos bandos. O sea, de un lado y del otro. Como que es difícil hoy estar como más en el centro. Y mirá que yo no soy Corea del Centro, pero es como que digo... O sea, me siento Corea del Centro yo, ¿entendés? Nada que ver. Yo sí soy Corea del Centro. Y en su momento hubo un colega que nos insultó a Ernesto Ténema, María Odón, el Reinaldo Siete Cáceres, Luis Novaresio y varios más. Y a mí, diciendo como que nosotros no nos definíamos. Al final yo era el que estaba investigando. Investigué al kirchnerismo, me comí de amenaza, investigué al macrismo, me comí de espionaje. Y yo soy Corea del Centro. No, lo que yo hago es mi trabajo. Entonces, en eso, ¿qué significa periodismo militante? ¿Existe realmente? O traducido de otro modo. Si un periodista que realmente está fascinado y milita por un presidente, X, Y o Z, se encontraba con un dato incómodo, con un caso de corrupción incómodo para ese presidente, ¿lo publica o no lo publica? Si lo publica, entonces no es periodismo militante, es periodismo. Ahora sí, por el contrario, calla, eso no es periodismo, es propaganda. Para cerrar, La Cacería de Hierro, contale a la gente tu novela, tu nueva novela. Que es una novela que está basada en hechos reales, estamos hablando a fines del siglo XIX, y que es la historia real de un caso real, que fueron dos chiquitos que aparecieron degollados en Ecochea, y la forma en cómo se resolvió eso, y esto es posta, Viviana, con el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, marcó a su vez el punto inicio de la criminalística moderna, pues fue la primera vez que se aplicaron las huellas dactilares en este país. Súper interesante. Te llaman, Hugo, te mando un beso grande, y muchas gracias por atendernos en este sábado de la mañana, un placer. Gracias a vos, Viviana, que tengas buen día, vos y todo el equipo. Un beso grande. Hugo Alconadamón, súper interesante todo lo que dijo Hugo. ¿Para qué tenemos? Yo tengo otra editorial ahora, Argentina es una trampa, pero ponemos un poquito de mensajes de los oyentes. ¿A qué teléfono, Fran? Vivi 11 50 26 86 30. Ay, son las 9 y media, yo siento que estamos hace 10 horas en la radio, lo estoy re disfrutando. Ya hablan Juan Manuel Dragani y Javi García de todos los temas que trajeron, pero antes oyentes, por favor. Qué bueno llegar a casa de trabajar, prender la radio mientras me preparo.